Salgo de casa por la mañana Siempre el mismo cielo, la misma sensación Leo libros, veo la tele, oigo música Y nada se mueve, nada se mueve Busco refugio en el bar Siempre las mismas caras, lo mismo para hablar ¿Cómo lo llevas? ¿Qué haces esta noche? Está loco en zona, hay una marcha y de noche Y es que hay algo en el asiente, cuando sopla el relente Y es que hay algo en el asiente, cuando sopla el relente Después de seis copas, ya vamos lanzados Con cuatro colegas, estamos preparados Buscando un carito, vemos un concierto Y es que hay algo en el asiente, cuando sopla el relente Y es que siempre es por la noche, cuando sopla el relente Y es que hay algo en el asiente, cuando sopla el relente Y es que hay algo en el asiente, cuando sopla el relente Y es que hay algo en el asiente Muy fácil, sí, yo te quiero ver Y es que hay algo en la asiente, cuando sopla el relente Y es que hay algo en la asiente, cuando sopla el relente